Como ha sido costumbre desde su posesión en 2016, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, madrugó a darle la bienvenida a más de 16.000 estudiantes que durante este primer semestre del año cursarán sus estudios superiores en los 32 programas de pregrado presencial. Bienvenidos, bienvenidas a aquellos que por primera vez llegan con nosotros, pero a los que ya venían con nosotros también decirles nuevamente, los estábamos esperando. Pero yo creo que sobre todo es un mensaje de esperanza de que aquí en la Universidad del Magdalena todos pueden llegar, que los sueños son posibles, lograrlos con esfuerzo, con dedicación y que hoy están aquí gracias a su esfuerzo, al compromiso que colocaron en su bachillerato para ser los mejores en medio de las dificultades académicas que tiene este departamento, que tiene Santa Marta, pero que estamos trabajando firmemente para superarlas. Buenos días, jefe, son las 5.45 horas de abril. Desde las 5.45 de la mañana la puerta principal se abrió para recibir a los futuros profesionales entre quienes se encuentran 1.961 nuevos estudiantes, muchos de ellos provenientes de zonas apartadas en el Magdalena para quienes el inicio de clases es todo un desafío. Que cuando se abre ese portón como se hizo esta mañana, entra esa avalancha de esperanza, de sueños, de ganas de salir adelante. Creo que la mejor forma de decirles, ustedes son importantes para nosotros, es aquí estamos, toda la alta dirección, desde el rector hasta los funcionarios de apoyo. De los nuevos cupos de este primer semestre, cerca de 400 son especiales que benefician a madres cabeza de hogar, desplazados, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, deportistas, entre otros. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.